Hola, piratas. Crack Edail es otro personaje con un pasado misterioso en el mundo de One Piece. Muchas señales indican que pudo haber sido mujer en el pasado, una teoría que aunque solo tenemos pequeñas pistas, efectivamente puede ser una realidad. Sabemos que su misterioso pasado involucra a Ivan Kok, un personaje que tiene cierta relevancia dentro del universo One Piece y con la reciente aparición del pasado de Kume. Ivan Kok parece más joven y posiblemente podría revelar un poco sobre el pasado de este personaje con el Crack Edail. En el video de hoy hablaremos de la posibilidad de que el pasado de Crack Edail sea revelado a través de este flashback de Kume, revelando su verdadero origen y su relación con Ivan Kok en la isla de Gardali. Antes de adentrarnos en el video, no olviden darle like, pulgar arriba para desbloquear su Akumenomi y suscribirse al canal para despertar su fruta. Ahora, vamos al video. Chicos, Crack Edail es uno de los personajes más enigmáticos de One Piece. Teniendo en cuenta los acontecimientos demostrados recientemente en el flashback de Gardali, es plausible imaginar que Crack Edail, entonces un pirata poderoso y ambicioso, podría haber participado en el torneo organizado por los nobles mundiales. Durante este brutal torneo, donde toda la población de una isla fue erradicada, Crack Edail podría haber sido una de las figuras notables presentes, tal vez siendo uno de los prisioneros de los nobles mundiales o incluso un nativo de esa isla. Es en este momento crítico que pudo haber intervenido Emporio Ivan Kok, conocido por sus habilidades curativas y de modificación corporal. Ivan Kok, compadeciéndose de Crack Edail, podría haberlo liberado para que, como él, pudieran liberarse del control de los nobles mundiales. En su conversación en Empow Down, hay indicios de que Ivan Kok pudo haber descubierto una preciosa debilidad en Crack Edail durante el evento en Gardali. Esta debilidad, aunque no se especifica en la historia, puede haber sido un detalle crucial que Crack Edail preferiría mantener en secreto a cualquier precio. La traumática experiencia en Gardali, donde Crack Edail se encontró impotente porque no tenía la fuerza suficiente para luchar contra su propia libertad, puede haber sido un momento crucial en su vida. Este acontecimiento podría haber alimentado su insaciable deseo de poder y venganza contra el mundo que lo había reducido a la impotencia. Su búsqueda de poder, incluido su intento de tomar posesión de Rabasta, puede haber sido una respuesta directa a su vulnerabilidad anterior, lo que lo impulsó a convertirse en uno de los piratas más notorios y temidos de los mares. Esto da lugar a la teoría de que Ivan Kok pudo haber conocido a Crack Edail cuando era una mujer en Gardali. Imaginemos que Crack Edail, en el momento del evento en Gardali, fuera en realidad una mujer. Esta condición podría haber sido parte de su debilidad, una vulnerabilidad que ocultó al mundo porque podría ser algo que consideraba su mayor debilidad. Ivan Kok, con su capacidad para manipular hormonas y modificar características físicas, pudo haber recibido la petición del propio Crack Edail de cambiarlo. Durante el evento en Gardali, al salvar a Crack Edail, Ivan Kok podría haberle ofrecido la oportunidad de liberarse de las cadenas de su antigua identidad, transformándolo en un hombre. Este cambio no solo habría alterado la apariencia física de Crack Edail, sino que también podría haber tenido un profundo impacto en su confianza en sí mismo y su fuerza interior. Al liberarse de las limitaciones que podría haber impuesto una identidad de género femenina, Crack Edail podría haberse reconstruido como un hombre más seguro y decidido a superar sus obstáculos. Además, esta transformación no solo le habría salvado de las garras de Seca y Seifu, sino que también le habría permitido destacar en un mundo dominado por hombres y poderosos piratas. La renovada confianza de Crack Edail, combinada con las habilidades y conocimientos que ya poseía, puede haber sido el catalizador de su ascenso como uno de los piratas más formidables y astutos de Grand Line. La experiencia de ser salvado y transformado por Iván Kok podría haber sido una fuente de gratitud mezclada con complejos sentimientos de confusión y resentimiento. A medida que Crack Edail se hizo más fuerte y confiado, podría haber recordado el evento en Gardale con una mezcla de gratitud y amargura, alimentando su sed de poder y venganza. La transformación de Crack Edail de una mujer a un hombre seguro de sí mismo después del evento en Gardale no solo alteró su apariencia física, sino que también desencadenó un viaje de autodescubrimiento, sino que también despertó una gran ambición interior en busca de más poder y respeto. Al convertirse en hombre, Crack Edail pudo haberse dado cuenta de que las limitaciones impuestas por el mundo que lo rodeaba estaban relacionadas con su género biológico. Esto podría haberlo impulsado a demostrar no solo a los demás, sino también a sí mismo, que era digno de respeto y poder. La transformación no solo le otorgó una nueva identidad, sino también una nueva perspectiva de la vida y de sus propias capacidades. La gratitud hacia Iván Kok, mezclada con el odio de Iván Kok hacia su secreto, puede haber impulsado la determinación de Crack Edail de alcanzar la grandeza. A partir de ese momento, podría haber dedicado su vida a acumular poder e influencia, no solo como un medio para sobrevivir, sino como una forma de afirmar su existencia y demostrar su valía en el mundo pirata. La incesante búsqueda de poder y venganza de Crack Edail puede haber sido impulsada por el deseo de Crack Edail de superar su pasado, de demostrar que ya no era la persona vulnerable que alguna vez fue. Su ambición y feroz determinación pueden verse como una respuesta a las experiencias traumáticas en Gardale, sirviendo como un escudo contra la vulnerabilidad que alguna vez sintió. Crack Edail podría haberse sentido eternamente vinculado a Iván Kok inicialmente, sin embargo, su orgullo y odio hacia sí mismo pueden haber provocado que se formara un gran odio hacia Iván Kok, hasta el punto de que quiso permanecer lo más alejado posible de este personaje. Esta complicada relación puede explicar el conocimiento que Iván Kok tenía de la debilidad de Crack Edail, una debilidad que no solo se refería a su identidad de género sino también a una vulnerabilidad emocional más profunda que Crack Edail intentaba ocultar a toda costa. La gratitud, combinada con sentimientos complejos de resentimiento y determinación, puede haber sido la fuerza impulsora detrás de la incesante búsqueda de poder de Crack Edail y su venganza contra el mundo que una vez lo subyugó. Esto provocó que el carácter de cocodrilo cambiara por completo, confiando solo en sí mismo y buscando obtener aún más poder para conquistar el mundo entero, sin importar lo que le costaría llegar al final de este objetivo. En el pasado, Crack Edail podría incluso haber conocido a Dragon antes de que Iván Kok modificara completamente su cuerpo. Supongamos que, antes de su transformación en hombre por parte de Iván Kok, Crack Edail se hubiera cruzado con Monkey the Dragon en algunas circunstancias. Posiblemente estar presente en el momento de la creación del ejército revolucionario o incluso antes de que Dragao y los demás revolucionarios pensaran en crear este poderoso grupo que busca una revolución mundial constante. Tal encuentro podría haber ocurrido durante los años en que Crack Edail era mujer, tal vez durante los eventos en Gardali o incluso después de que lograron escapar de esa isla y de las manos de los nobles mundiales. Al conocer a Dragon, una figura carismática y revolucionaria, Crack Edail podría haberse inspirado en sus ideas y su lucha por la libertad y la justicia. Este encuentro puede haberlos acercado, pero al mismo tiempo hizo que Crack Edail no estuviera muy de acuerdo con las decisiones de Dragon y eligiera seguir su camino solo. La transformación de cocodrilo en hombre por parte de Iván Kok puede haber sido un paso fundamental en su viaje. Al convertirse en hombre y abandonar la vulnerabilidad de su pasado, Crack Edail podría haber sentido una nueva determinación de seguir sus propios pasos en busca de poder. Esta experiencia transformadora, combinada con el gran odio que sentía por su debilidad pasada, podría haber llevado a Crack Edail a involucrarse más profundamente en el inframundo, obteniendo riquezas, fama y poder. Esta conexión con Dragon también podría explicar el profundo odio de Crack Edail hacia el hijo de Dragon, Monkey de Laffy. Crack Edail pudo ver en Laffy no solo un obstáculo para sus propios planes, sino también un reflejo de la filosofía de Dragon que alguna vez pudo haber admirado pero con la que ahora no está de acuerdo. Esto podría explicar su obsesión por derrotar a Laffy e, indirectamente, desafiar la determinación y los objetivos de Dragon a través de su hijo, intentando a toda costa derrotar a Laffy solo para ver cuál podría ser la reacción de Dragon. Entonces, según nuestra teoría, Crack Edail podría haber nacido como mujer y pedirle a Iván Kok que cambiara su cuerpo solo por la supuesta debilidad que Crack Edail sentía solo por ser quien era, lo que lo motivó a convertirse en hombre solo para sentirse mejor y más decidido a ganar poder. De esta manera, nadie podría volver a sentirlo débil, ni siquiera los piratas, marineros y nobles mundiales que ocupan la cima de la jerarquía podrían someterlo. Eso es todo por el contenido de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado y que quieran compartir sus pensamientos sobre el tema. No se olviden de compartir el video, darle un pulgar arriba y nos vemos en el próximo video. Cuídense y sean geniales.